¡Vamos! 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 Como se ha demostrado claramente, es la crisis que estamos viviendo. No solo se trata de la prolongación de políticas que han destruido un pacto social y político. No. No solo se trata de eso. Lo que hemos vivido en los últimos años es la culminación de un ciclo perverso, abuso y arbitrariedad de quienes consideran el país su feudo particular y quienes quieren vernos a todos los trabajadores y trabajadoras como dóciles instrumentos que deben trabajar por cada vez menos salario, en empleo cada vez más precario, en condiciones cada vez más demigrantes y sometidos a la explotación más usulera y arbitraria que queda escrita para la historia. Sí, cambiar el mundo, compañeros y compañeras. En el camino hacia la justicia social llevamos las trabajadoras y los trabajadores siglos. El movimiento obrero como catalizador imprescindible de los avances y del desarrollo social. En la construcción de un modelo de sociedad apoyada en los valores de una democracia que extienda la igualdad entre los distintos territorios y escalones sociales y que reduzca la pobreza. que ofrezca igualdad de oportunidades en la educación y la sanidad y que promueva la equidad en el acceso al trabajo y en la vivienda. Sí, en la construcción de esta sociedad, que no es utopía sino justicia, anclamos los hombres y mujeres de condiciones obreras y del sindicalismo de clase de nuestros pilares de lo que somos y de lo que hacemos.